Permachef, pasión por vestir al chef. No voy a poner ni etiquetas si eres vegano, vegetariano, crudívoro, 80-10, 80-20, 10-20, nada de eso. Solo son etiquetas. Aquí todos estamos tratando de comer más saludable. ¿Y qué hace un vegano? Un vegano trata de hacer el menos daño posible. Siempre dicen, es que tú eres vegano, pero ya pisaste un microorganismo rico, entonces ya no eres vegano. Porque aquí hay miles y miles de microorganismos. Y estamos lastimando a microorganismos, pero no se trata de juzgar a la gente. No se trata de juzgar a la persona que come soya, o no come soya, o come carne, o come queso. Es simplemente abrir la mente y decir, voy a comer un poquito más saludable que ayer. Mañana un poquito más saludable que ayer. Y así, cuando se den cuenta, su mismo cuerpo les va a decir. Porque yo no les puedo convencer de absolutamente nada. Pero ustedes sintiéndose bien, levantándose bien, van a sentir eso y ustedes no se van a convencer. Porque si yo me quiero sentir así el diario, no quiero tener dolores de cabeza, no quiero tener dolores de estómago, ¿cómo le hago? Entonces eso para mí es como comer un poquito más saludable. To eat a little bit healthier, Eric, what's your name? Your name? Elena. Elena. I'm going to do a little exercise myself. Just veganism, vegetarianism, raw food is, it's all just labels that we cook, you know? We just got to think that we're going to eat healthy a day before, you know, in a day, the next day I'll be healthy and healthier and healthier. Because in a vegan diet, there's a lot of things that are not really good for us. En la dieta verdad, hay muchas cosas, y como yo siento que aquí muchos de ustedes ya saben muchísimas cosas, que ya sé de la maca, ya sé del cacao, ya tomo esta urina a diario, chef, ya hago esto. Vamos a dar el siguiente paso. ¿Les parece? I'm going to try to do the next step. To recognize, para reconocer, algunos alimentos, some foods, or some cooking methods, o algunos métodos de cocina que no son saludables. Que no se los recomiendo, ni yo, ni un médico, en cuestión de salud. No estoy hablando de matanza de animales, ni de las tiburas del planeta. Estoy hablando de cuestión de salud. Digamos que ya hice conciencia de que quiero que el planeta esté bien. ¿Ya todos hicimos conciencia de eso? ¿Sí? Sí. El que no lo haya hecho, ya tenemos de meditación, van a terminar llorando de alegría, simplemente por darse cuenta que estamos aquí respirando, podemos ver, podemos tocar. Hay gente que no puede ver, que no puede caminar. Simplemente agradecer eso, nos hace más felices. ¿Ok? Conciencia con el planeta ya la tenemos, y si no, nos estamos bombardeando por todos lados. Conciencia con los animales, nosotros somos un animal. Tenemos que cuidar a nosotros primero, para cuidar el perrito en la calle. ¿Ok? Todo eso es como que prueba superada, prueba superada. Ahora, ¿qué sigue? Estoy cuidando el perrito en la calle, estoy cuidando el medio ambiente, pero yo no me estoy cuidando. ¿Cómo? Sí, disculpe. Sí. ¿Cuál es la música? Ok. Ok. La productora. ¿Dónde está? Es que hay una traductora y puede traducir para que. ¿Sí? Ya. Sí. Gracias. As I go. Ok. Y bueno, entonces, ya sabemos que vamos a cuidar el planeta, que quiero cuidar los animales. ¿Ok? Pero no me estoy cuidando a mí. Y yo lo he visto con amigos, con familia, inclusive con mi amigo Mau, que de repente te dice, ya no tienes cáncer. Ya estás bien, ya me siento bien. Y automáticamente, cuando nos sentimos bien, a ver, dejamos que se acomoden todos, para tener atención. ¿Listos? ¿Veis? Ok. Tenemos que cuidarnos de nosotros. Ok. Entonces, muchas veces nos acomodamos a decir, ok, ya me siento bien, ya soy vegano, voy a estar en la sala vegana y pido lo que yo quiero en la carta. No es que yo no coma o utilice, digamos, los orígenes de la soya o de comida procesada o enlatada, pero eso es de lo que yo quiero hablarles un poquito. ¿Ok? Quiero hablarles un poco de esta parte de cómo entender nuestro cuerpo, para que cuando estemos en un restaurante, o en el súper, o en un festival como aquí, tratemos de tomar las mejores decisiones para mi cuerpo. Acomodarse y comer algo que no sea de origen vegetal, perdón, que no sea de origen animal, es como algo sencillo, porque hay muchas cosas que no son de origen animal, pero entre estas cosas, imagínense que las galletas Oreo dicen que son veganas, ¿no? A ver, ¿qué hace? La mano y sin pena, porque el que le dé pena, pues no vamos a aprender, vamos a aprender aquí de todos. ¿Quién come galletas Oreo diciendo, soy vegana y como galletas Oreo, soy vegana y como galletas, ¿qué hace la mano? Sin pena, necesito un ejemplo. Usted, sin pena, ¿vieron? Uno, nada más difícil, uno, otro. ¿Sabe qué es lo que están comiendo? Díganme la verdad. De las personas que alzaron la mano, ¿saben qué están comiendo? Sin pena. Dios sé que hay una persona, si lo sabe, tiene que haber una persona de usted. ¿Sabes qué estás comiendo? Y no vengo a juzgar, ojalá sea manteca. No vengo a juzgar a nadie, es lo primero que les quiero decir. Tengo, de mis mejores amigos, cocina soya, cocina tartas, cocina conservadores, con saborizantes, con colorantes. Es algo muy normal. Es algo muy normal. No vengo a juzgar a nadie, simplemente vengo a dar la información que a mí me enseñan. Ahorita acabo de estar en Dallas y en Los Ángeles y voy a estar en Texas. Aprendo de muchos médicos. Cuando voy a las conferencias, ahorita voy a estar en Texas, en el House Press, con los mejores médicos del mundo. Yo me pego y les pregunto, y les pregunto, y les pregunto, y les pregunto, y aprendo para qué puedo hacer para ustedes y para toda la gente. Nada más es información, no vengo a juzgar a nadie. Así que, no se sientan juzgados. Como les digo, de mis mejores amigos, cocina de todo carne, todo nada más, no es mi tarea a juzgar a nadie. No, aparte es que es información bien importante, que debemos saber, que ya no tiene que estar como en secreto, qué es lo que está en nuestros productos. Sí. Que nos puede hacer muchísimo más. Sí. O sea, tiene que estar más abierto. Exacto. Que todo el mundo sepamos. Especialmente, como les digo, los productos enlatados envasados, ¿no? Si yo voy a un lugar, y quiero, hablando de la galleta Oreo, ¿no? Dijeron manteca. Ojalá no es esa manteca inca, que es de origen vegetal, ¿ok? Pero no es eso, lo que están comiendo la galleta Oreo es esto. Plástico. Plástico. Es un pedazo de plástico que están comiendo lo que está adentro. Lo blanco. Lo blanco. Es plástico, ¿ok? Lo mismo con los quesos que venden en el Oxxo o en los cines. ¿Quién los come? ¿Quién come ese queso de los cines o del Oxxo? Levanten la mano. Paso paisano. ¿Cuáles son los del Oxxo? El queso que venden en el Oxxo, a ver, ustedes ven, tiene un nombre, no tiene nombre, tiene unas letras y unos números, es plástico. Eso es lo que a mí, cuando lo veo, sí me da un poco de tristeza por los niños, por las generaciones nuevas. El ejemplo que les estamos dando. Entonces, ser vegano es simplemente, en este año 2017, hacer el menor daño posible a todos, incluyendo a mamis. Ok, así que si tienen un cinturón de piel, y ya soy vegano, el lunes me contaron eso, el martes voy a pegar el cinturón de piel a la basura. No, lo usan hasta que ya no les funcione. Traten de no comprar otro cinturón de piel, y así nos vamos yendo. Es una transición real, honesta con nosotros. No me tengo que esconder a comer pan, no me tengo que esconder a comer atún, no me tengo que esconder a comer las galletas de un operador. No, si las van a comer, que las coman. Les aseguro que no se van a sentir al cien, porque son alimentos que simplemente vienen de origen o animal, o de un producto procesado. Nosotros como seres vivos, como animales que somos, no podemos crear ni un alimento. ¿Sabían eso? Díganme, un alimento, uno a uno a uno, que el hombre haya creado, y que sea un alimente. Alimento. Ok, eso viene de nosotros. Pero tú ya es que sabías eso. De ahí en la playa de... Aquí tenemos a la playa de Chichilla, un restaurante en el GF. ¿Alguien lo conoce como Chichilla? Aquí está su hermanita, es buena amiga mía. Está aquí, pero estás en el programa porque ella ya sabe de qué es. Ok, el suyo de la leche patrón es, de hecho es sangre, ni siquiera es leche, es sangre. Por cierto, la persona que esté amamantando o quiera amamantar, habla de coco natural. Dos, tres, cojo, esa tía. No acapo un coco. No se van a decir esos veganos de que estoy en el avión, en el aeropuerto, en el oxo, y soy vegano y me acapo un coco. Me acapo un coco y todas esas marcas es agua con azúcar. Sí. O con ya, o con los dos, todos. Todos, todos. Todos, sí. Todo lo que esté en un envase, que te vaya a durar más de tres días, largo de coco, es procesado y pasteurizado. Ya hablé mucho de mis conferencias de Luis Pasteur, él creó la pasteurización y luego antes de morir se arrepintió porque se dio cuenta que tú puedes pasteurizar un agua de coco, pero pierde todos sus nutrientes. Todos, completamente todos. Entonces, sea cualquier marca, esa marca yo la conozco, de hecho, conozco a los dueños de esa marca. Y es un producto que está pasteurizado y no tiene los beneficios, simplemente. Sí. ¿El queso de las pistas también es plástico? Depende, muchos de los quesos de las pizzas, sí. Están mezclados y tampoco son vegetarianos los quesos. Luego les cuento por qué. Ok. Pero sí, muchos de ellos sí. Oye, y la leche de coco, que viene igual, por ejemplo, de A. ¿El coco o de A también es muy buena la recogida? Ok. Si quieren, vamos a llegar a un producto procesado. Para que hoy de que lleguemos ahí, se te va a... Aunque vamos a hablar de este mismo ejemplo, pero de todos los productos. Ah, gracias. Entonces, hablando del ejemplo de Alguien Tassorio, del agua de coco, de todos esos lugares que venden esos productos. Ellos no están venidos si somos veganos o vegetales. Ellos ven que el agua de coco está de moda, ¿no? Hace cinco años, tres años, cuatro marcas de agua de coco había. El agua de coco y muchos de todos los alimentos se tienen que consumir crudos. Especialmente para lo que les comentaba de amamantar, ¿no? Dos, tres cocos al día. Me decían, es que ya mi esposo me compró mi caja de acapulco. No funciona. No funciona. Ok. Ok. Eso es con el Alguien Tassorio, el agua procesada. Vámonos con algunas cosas que estamos comiendo y estamos cocinando como vegetales o veganos. La última vez que yo cociné es soya texturizada. Fue hace 16 años. En el 2001. No la he comido ni la he cocinado por todo lo que he estado estudiando. Ahora, de la soya, tampoco quiero satanizarla porque ya he satanizado por 15 años. Pero, hay productos que se salvan gracias a la fermentación. Esto que quede súper claro les va a ayudar muchísimo a escoger productos de soya que estén fermentados. Miso es un buen producto. El tofu, si es orgánico, no genéticamente modificado. Una vez cada dos, tres meses. ¿Está bien? ¿Qué más te vas conmigo con esto? Del miso y no hay muchas opciones. Pero casi todo el tofu que llega a México es orgánico y no genéticamente modificado. Pero el tofu, una o dos veces cada dos o cada tres meses. ¿Por qué? El hombre, impotencia. La mujer, parte del libido. Y caída de pelo y muchas otras cosas. Por los estrógenos. Cuando es fermentado... Borrado de la tierra. ¿Cómo? Borrado de la tierra. Borrado. Nos empezamos a llenar con cosas procesadas. ¿Y cuesta más? ¿Cuánto cuesta un paquetito de tofu? Cuarenta. Voy a poner un video. En el siguiente video voy a mostrar cómo hacer tofu. Para que les salga treinta pesos tres kilos de tofu. Cuarenta, cincuenta pesos un cuadrito de tofu. ¿Cuánto cuesta un kilo de frijol? O de garbanzo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Si yo cocino dos kilos de frijol de garbanzo de lenteja, ¿para cuántos días puedo comer? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Estar comiendo y gastando nuestro dinero en productos procesados. Ahí se nos van a servir la economía. Podemos vivir bien en México. Tenemos todo. Gastamos muchas cosas que gasten en su alimentación, inviertan en su cuerpo, en su alimentación. Fruntas y cacturas. Eso es lo que se van a levantar diario en nuestra máquina. Eso es lo único que nos vamos a llevar. Nada de lo que tenemos nos llevamos. Inviertan en eso. Cuando digo invertir no solo hablo de dinero. Pero, cuando digo invertir, estoy hablando de invertir tiempo y un poco de dedicación. Dicen, es que no tengo tiempo de cocinar. Hacemos un poco de tiempo. Ok, entonces, el topo, más o menos, el miso, lo mismo. Lo que soy texturizada, eso sí causa cáncer. Y eso está conglobalísimo. No solamente no te alimenta, te hace daño. Y no estoy en contra de la gente que cocina soya texturizada. Pero sí tenemos que tener en cuenta a nivel médico. Y por aquí está mi amigo, Mauricio González, el médico. Para ahí, venga. Hay información sobre esto y es prácticamente un producto demasiado procesado. No lo podemos decidir, nos causa inflamación. Nos causa aquí unas líneas negras. Si alguien se siente así o se ve, es que soy vegano hace tres meses, pero todavía tengo las ojeras hasta aquí. Muchas veces por la soya texturizada. Vamos a comerte aquí, todos vamos a hacer esto. Y comemos la soya texturizada, comemos las lasañas con soya texturizada. Y estamos comiendo productos que no se alimentan. Que eso va a suceder en diez años. Estoy pronosticando más o menos, lo he estado diciendo en mis conferencias aquí en Estados Unidos. En diez años, desgraciadamente, vamos a ver los efectos de estos productos procesados veganos. Lea las etiquetas. Por aquí está mi amigo, René Solari, una chair que ya tiene una clase de sólo cómo leer etiquetas. Súper interesante. Y otro amigo en Monterrey, Paul Frías y Marcela Merino. Igual hicieron una, la semana pasada por ahí, me parece que hicieron una clase en Monterrey, de cómo leer las etiquetas. Se llama Paul Frías, Marcela Merino, nos pueden encontrar por Facebook. Marcela Merino. Marcela Merino. Y Paul Frías. ¿Ok? Entonces, tenemos que leer las etiquetas para poder escoger, créanme, se van a sentir mejor si compran un poquito de frijol, unos garbanzos y todo se puede hacer. Todo lo que estamos comiendo de soya, picadillo, pastor, chorizo, chicharrón, chicharrón. ¿Qué más? Barbacoa. Barbacoa. La barbacoa la pude hacer con perejana. Un amigo que se llama Eddie Garza, otro chef vegano, para ir en el siguiente año. Tiene una receta increíble de barbacoa, aquí le escriben y se las pegamos. Me la regaló a mí, pero ahí no se molesta. En la cara de regalas. Está increíble, es una receta. Raya la, raya la berenjena en un rallador de queso, eso se lata, la raya y le queda exactamente, y la marina con las mismas especies. Y le queda increíble su cebollita, ahí desde Matamoros, por ahí, de Brunsfield, Texas, por ahí. Y ahí comen mucho la barbacoa. ¿Cuánto puede ser la barbacoa? La más barata que una soya. O no, a lo mejor no es tan barata. Pero de verdad se van a alimentar, están comiendo verdura. La soya es como que me coma el plástico, como el Oreo, o como la galleta, perdón, o como el queso de los nachos. No queremos comer cosas. Acuérdense que somos unos animales. Yo que me ponga la filipina más bonita que traje, la más bonita para ustedes. Abajo soy más que tú y que tú y que usted. Y las mujeres lo mismo, aunque pongan lo mejor en esa red, la mejor pintura, el agua más caro, somos lo mismo. Que no se nos olvide eso. Ahora, por más moderno que yo me vista, o me comporte, o viva donde viva, lo más moderno, la última computadora, el último teléfono, el último otro, lo que quieran, sigo siendo un animal. No puedo crear alimentos, porque nadie me dio un ejemplo. Les iba a dar una comida que me dio un ejemplo, pero bueno. Estamos comiendo plástico y un animal no puede digerir plástico. Un animal no puede digerir cosas que el ser humano haya creado como el colorante número X, W, 726, que es el colorante que le ponen al salmón. El salmón no es de color naranja, mediante. El salmón es blanco, blanquizo, otra vez. Pero ustedes pueden escoger, hay una tabla tipo cómics, ustedes no lo saben, y ustedes pueden escoger el número de naranja que quieran. No es que yo, en mi restaurante, dicen, no sé, el salmón, como mi comedor está un poco oscuro, yo quiero el naranja más brillante para cuando llegue el salmón, y comenzar a decir, wow, qué color, brilla. Ese color tú lo escoges, tú escoges qué color, por ahí ya tengo un miami para que quieras, un rato en el stand de BiggerPanel, saco un miami para y se los muasen. Es una tabla tipo cómics, va de amarillito, un poquito más corta, hasta naranja, florecente. Ahí está el número, y tú lo escoges y pides tantos kilos de, y así, no los vende el Costco, sales, todos estos lugares. Así hay muchos alimentos. ¿Qué alimento produce el hombre? Que sí, los alimentos. ¿Qué producto? Que me digan, uno. Y les regalo todo un combo de hamburguesas, lo que quieran, uno. Que alguien me diga, uno. A ver, a ver, sin pena, porque ahorita que empiezan las preguntas. ¿Uno? ¿Nadie se anima? Eric, come out. ¿Hay alguna otra pregunta? I have a question, Eric, just a thing that it needs to be said. ¿Cien da? It's a long time. Um, but I just, we haven't talked about B12 at all. Okay, we'll talk about B12. Oh, we are? Yes, yes, yes. I mean, I want, I wasn't, but we can't. Okay, yeah, I just, I just think, so many places I go, there are people who have B12 deficiency. Y no estamos llamando a la comunidad. Lo que a mi no me gusta mucho del tempe es que tiene que ser prácticamente frito. Y ahorita vamos a llegar a métodos de cocina. El tempe a mi lo que no me gusta es que tienes que freírlo o cuando lo pones en la plancha o en una sartén, tienes que ponerle muchísimo aceite para que absorba y pueda freír. Si no, sigue absorbiendo aceite, sigue absorbiendo. Mucho aceite y lo volteas, al menos que lo hagan horneado, que casi nadie lo vea. Vamos a hablar de eso con métodos de cocina. ¿Cuál otro hay? Soya, texturizada, tofu, miso. El seitan. El seitan es una locura. La gente está comiendo tortas de seitan. ¿Y saben qué es el seitan? Una torta. Yo me asustaba con las guajolotas. ¿Sabes eso? El champán. Bueno, yo decía, está raro eso, pero la gente que está comiendo tortas de seitan, está comiendo pan con pan. ¿Sí saben? O sea, el seitan es 100% gluten. Ni siquiera es que digas, tiene gluten. No. Es puro gluten. Esa es la proteína. Ahora, hay celiacos, hay gente intolerante al gluten, hay gente que no quiere comer el gluten como yo, pero puedo comerlo. Y podemos hablar un poquito de eso. Pero en sí, el seitan es puro gluten. ¿No? Una torta con seitan adentro. Y fíjense que acabo de hacer una asesoría para unos amigos músicos que se llaman Rodrigo y Gabriela. No sé si los ubican. Son veganos. De hecho, querían venir. A ver si el siguiente es que se va a traer. Son veganos así, de corazón. Y acabamos de hacerlo. Tienen un restaurante nuevo vegano. Estaba. Les acabo de hacer el menú y todo. Y sí, había una torta que metimos. El seitan. Es de acuerdo a lo que cada quien quiere dar en su restaurante o como funcionario. Pero el seitan es el gluten en sí dentro de un pan. Es un pan con un pan adentro. Está un poco raro, ¿no? La guajolota era rara, pero la entendí. ¿No? ¿Pero sí recomiendas comerlo? No. No recomiendo el seitan, pero ni en pintura. ¿No? El seitan es el puro gluten. Para los celiacos. Por allá hay que ver el Dr. Mauricio. Por favor, quería que se acerque. Mauricio. Este día ya estábamos hablando de eso. Toda la noche estuvimos hablando de eso. Quería que nos comparte un poquito de información de esto. Los celiacos no pueden ni tocar el seitan. Bueno. Ok. ¿Estás diciendo? Los intolerantes al gluten, pues pueden, pero les va a dar diarrea, dolores de cabeza. Y la gente que no quiere comer gluten, pues no te pasa nada más que te inflamas mucho. Y las ojeras, y granos, y granos. Y nos estamos llenando con cosas que no nos nutren. Es como que rellenar una botella con cosas turbias, negras. Pero si bien yo en una botella de... Imagínense una botella llena de gluten, el color del seitan, el color del tempeh. ¿Qué color es? Gris, capecito, muerto. Me estoy llenando mi organismo con cosas que no son buenas para mi cuerpo como animal. Pero imagínense la misma botella llena de frutas y verduras. Los colores. Eso sí lo va a alimentar. Somos un animal que no se nos olvide que somos un animal diseñados para comer frutas, verduras, semillas, nueces, germinados y lo que nosotros podamos crear con estos. ¿Ok? No, como les dije, no por estar muy modernos, o ganar mucho dinero, o tener la mejor casa, o vivir en el mejor país, o en el mejor auto, o la mejor ropa, o la mejor filipina. Vamos a cambiar. Somos el mismo. No podemos comer cosas de ese estilo. Ahora, soya, productos procesados, enlatados. Cada vez que abrimos una lata, sea así o sea así. Sea leche de coco. Sorry. Sea leche de coco. You're next, right? Your friend, vegan muscles, right? No por ser, les estoy hablando de la leche de coco. De las Clemente Jacks, de la salsa verde, de la salsa roja. Todo eso lo estamos comiendo. Porque dices, bueno, eso es pico de gallo, es salsa verde, lo tengo que a la cena. Cada vez que abrimos, a ver con una atención, cada vez que abrimos la lata, pues nosotros no podemos ver las micropartículas de plomo, de aluminio, de cobre que nos estamos comiendo. Hay que abrir los ojos, abrirlos y decir, esto no me pertenece, no quiero esta lata. Ok? Acuérdense, cada vez que abrimos, hay micropartículas que ustedes no pueden ver, porque son micropartículas, les repito, de metales pesados, aluminio, cobre, hasta plástico, tienen ahora las latas para que no te cortes. Entonces, son micropartículas que caen en esa misma salsa, esa salsa verde, o frijoles, que la verdad los frijoles, garbanzos de lata, todo eso sabe en la comida del perro, porque yo para nada de comer a mi perro había las latas, y tienen ese conservador. Les juro que si dan una lata de comida del perro y una lata de frijoles, y les cierro los ojos y les doy oler a dos, saben igual, huelen igual, por el mismo conservador que tienen. Entonces, sí. Y el pote de vidrio. Ok. Las alcachofas de vidrio. Eso es muy diferente. Las alcachofas, los pepinillos. Los palmitos, por favor. Los palmitos, los palmitos hay un problema de environmental problem. Ok? Con los palmitos hay un problema con las palmeras. Para sacar un palmito, cuantas palmitos, osea es muchísima, una palmera por unos palmitos. Y la buena manera vienen enlatadas, o procesadas. Ok? Lo que son fermentos vienen, fíjense, lo que son fermentos vienen en cristal. No? Como los pepinillos. Que son articulados. Exactamente. Todos son fermentos. Entonces, digamos que la lata, simplemente por ver una lata ya, ya no es buena para el organismo. Ok? La podemos reconocer muy fácil. Pero vamos a ver. Veo ahora un envase de cristal. Digo, bueno, me voy al envase de cristal. El envase de cristal tiene, lo malo que tiene son los conservadores y colorantes. Ok? Y bueno, y con que me quedo. Es que no existían las latas, es que no existían los envases de cristal. Lo que sí existe son las frutas y las verduras. Que la naturaleza, el universo nos está dando. La comida de más altas frecuencias son, imagínense. El árbol tira un mando para que lo comamos nosotros como animales. Ok? La comida de más altas frecuencias son las flores, para la gente con cáncer. El cáncer tiene muchas cosas, pero entre ellas, la frecuencia de nuestro organismo, las flores comestibles no funcionan. Ok? Flores comestibles. Hay muchísimas cristal, hay muchísimos nombres. Aquí están produciendo, por ejemplo, en playeras, en playa. Hay varias mujeres. Y, digamos que entre lo procesado, lo hidratado. Tienen que hablar de microondas, yo creo que son. O sea, microondas es radiación. Yo creo que me gusta de verdad. Ok. Entonces, para irnos un poquito más rápido, tener por lo menos media hora de preguntas y respuestas. Ok? Porque esto es un tema muy largo, que yo siento que es más, ayudarles a ustedes. Que esta información la escuchamos por muchos lados. Pero hay que tomar, tengo unas decisiones. A ver, si es un tamal, pero de qué está hecho. Tiene aceite de oliva, aceite vegetal o esa manteca inca procesada. Que son aceites hidrogenados, para que puedan hidrogenar un aceite o unir como la mantequilla. Necesitan meterle moléculas de hidrógeno. Esas moléculas de hidrógeno van tapando nuestras venas. ¿Cuánta gente de 60 a 70 años, conocen ustedes ahorita, que ha tenido ataques al corazón? Entre 60 y 70 años. ¿Cuánto? Porque el hidrógeno, lo primero que te ataca son las venas y la vena horta que va directo al corazón. Si nosotros dejamos de consumir productos con hidrógeno, que son los aceites hidrogenados, aunque digan parcialmente hidrogenados, son hidrogenados, automáticamente vamos como a eliminar parte de esos ataques del corazón que nos pueden ocasionar. Esos aceites hidrogenados. Pasa lo mismo con todos los productos de origen animal. Hay gente que come pescado, que come pollo, que come pavo. Estamos comiendo el colesterol de los animales. Si quiero bajar mi colesterol, no tienen que tomar ni una pastilla. Solo tienen que llevar la dieta vegana por un mes y su colesterol va a desaparecer. Completamente, si no consumo el colesterol de los animales, ¿por qué va a subir mi colesterol? Pero si yo utilizo una dieta vegana, mi colesterol que yo produzco, se va nivelando porque estoy comiendo vegetales y frutas. Entonces, ya dijimos productos endatados, productos procesados, colorantes, saborizantes. Es muy fácil identificar estos, ¿no? Los colorantes y los saborizantes. ¿La aceituna genera aceituna? Una aceituna que venga en cristal, si se salva, porque es una salmuera. Ahí no es fermentación, pero es una salmuera, es agua con sal. ¿Ok? Nada más que no sean endatadas. La lata, no solamente la fracción del metal con lo ácido de un vinagre o de, digamos, de una sal, reacciona. Y cuando abrimos la lata, aunque sean las latas nuevas que las abrimos así, creo que la lechera o cual es esa, no sé qué marca. Donde ya la abres en el abredor de latas. Es lo mismo. Fíjense, es tan delgadita la tapa que no puedes ver las micro, micro partículas de aluminio. El aluminio te causa tumores en el cerebro así, en tres, seis meses te mueres. Tres, seis meses. Y el aluminio y el mercurio son los metales más pesados. Tiene conocido hay de 60, 70 años, pero eso es lo mismo, que tiene Alzheimer. O principios de Alzheimer. Hay dos productos en el mercado, bueno, hay uno que no es tan legal, pero hay uno que sí es legal, para el Alzheimer y el mal de Parkinson. ¿Por qué la gente de 60 y 70 años tiene Alzheimer ahorita? ¿Qué ollas cocinamos en los restaurantes? Yo mismo trabajé en hotelería por más de 15 años. Usamos ollas de aluminio. Yo voy al mejor restaurante de Calcún, donde el chef ejecutivo es mi superamigo, que es el chef prácticamente vegano. Es el chef ejecutivo de Le Blanc. Un hotel que te cobra, no sé, 600, 800 dólares a la noche, tal vez. ¿Y qué hay, Mau? No, ollas de aluminio. Eso no es posible. Estamos acostumbrados a utilizar estos productos, estos materiales. ¿Qué vemos en los buffets de los hoteles de 5 diamantes? Para hacer omelettes, ollas de teflón. Alzheimer y mal de Parkinson. ¿Por qué? Porque nos estamos comiendo el aluminio. Cada vez cocinamos aluminio, o vamos a un restaurante, y si yo no sé con qué olla están cocinando, créanme, que el aluminio se te va a tu cerebro y te causa Alzheimer y mal de Parkinson. Por eso la gente de 60 a 70 años, el mismo ejemplo, con los 60 hidrogenados, están teniendo esos padecimientos porque por muchos años han comido en ollas, y hemos comido en ollas de aluminio. El teflón te va a ser inoxidable. ¿Cuánto? Eso viene después. Ahí es una práctica entre amigos. Entonces, ahorita vamos a responder todas las preguntas, ¿verdad? Para que podamos... Tenemos media hora más, así que unos 5 minutos más, y empezamos con 20 minutos, media hora de preguntas. ¿Ok? Entonces, ollas de aluminio, ollas de teflón, nosotros, orgullosamente, yo como chef, no las utilizo. Y hago con mis ollas, con mis sarténes, de acero inoxidable, o de cristal, o pueden utilizar métodos de cocina como hornear. Cuando nos alejamos de métodos de cocina, vamos a hablar ahora de métodos de cocina. Lo frito. ¿A quién no le gusta lo frito? Pide un guacamole. No, es que yo solo puedo comer guacamole chef en los restaurantes, en donde yo vaya, con totopos. ¿A quién hace la mano al que le gusten los totopos fritos? ¿Claro? Exactamente. ¿Han visto? ¿Han visto? ¿Han visto? Porque ya llega la naturaleza bonito, se ven hasta secos, ¿no? ¿Han visto cómo se hace? Sí. En el que tiene fritos. ¿Fritos? ¿Pueden imaginar eso? ¿Pueden imaginar eso? ¿Cómo? ¿No te escuchan? ¿No te escuchan? ¿No te escuchan? Reutilizan mucho ese mismo aceite. Oh, claro. No, no, no. Ese aceite, luego lo venden a las grandes marcas de comida para perros. ¿Sabían? Lo unen con periódico, un poquito de soya texturizada y esas son las croquetas. Vean a los perros. Los perros tienen las mismas enfermedades que nosotros. Los perros de las casas. Obesidad, cáncer, diabetes, ataques al corazón. Las mismas enfermedades. Porque están comiendo aceites periódicos en una croqueta. ¿Ok? Ahora... ¿Te asustes? Te dije. Parece agua. Ahora, esto es con las croquetas. Ahora, los perros de la calle. Díganme, un perro de la calle que sea obeso. Automáticamente están comiendo restos de frutas y verduras. Automáticamente. ¿Y carne que ellos deben comer? Yo cantaba con croquetas para darles la comida a los perros. Y me bajo y le empiezo a comer y no se la comen. Pues claro que no. No se la comen. Una banana orgánica y una banana que no es orgánica. No la tocan. Agarra la orgánica y ahí se queda. ¿Sí? No se la comen. Ellos lo identifican. No se lo van a comer. Ahora, dale. Los perros son crudiveganos. No veganos. Son crudívoros. ¿No? Deben de comer todo crudo. Hay muchos tips. Tengo un amigo ahí en mi sushi del restaurante Cancún. Tiene una marca de croquetas hechas a base de garbanzo con linaza, con chía. No me acuerdo del nombre. No me acuerdo del nombre. Si alguien le consigue el nombre por ahí, le digan la marca de Oscar, se las voy a pasar. Él está haciendo en Cancún. Él tiene todo ese conocimiento. Entonces, para que puedan hacer un pequeño cambio. O simplemente hacer una molienda de garbanzos, frijoles, cosas que ustedes le quieran dar. O frutas y verduras que les dulcen a los perritos. ¿Ok? Entonces. ¿Cómo? Ese es otro tema. De los animales. Los animales, los perros y los gatos que, veganos, nos quieren hacer veganos. Pero es un tema que no voy a entrar. Aquí ahora lo explicamos después. Y hay todo un tema de, así como yo hablo del organismo del ser humano. Del humano como animal que no tenemos ni las garras, ni los ácidos gástricos, ni los dientes. Para digerir. O para comer carne. Los perros y los gatos y los lobos, sí. Es otro tema. ¿Ok? Vamos a hablar de eso. Entonces. Ya hablamos un poquito de las garras. ¿No? Que le guste el aluminio. El Alzheimer. Les doy el tinte de la mucuna. Para el Alzheimer y el mal del patrón. La mucuna. M-U-C-U-N-A. Mucuna. Es una enredadera que tiene de quito. Media cucharadita. Hace que suelte el dopamina. El dopa. Y estés súper feliz. Pero a la vez. Al estar súper feliz. ¿Saben qué es el mal de Parkinson ustedes? Sí. Cuando pasa el mal de Parkinson, ¿qué pasa? Sí. ¿Por qué? Cuando uno está a nuestra edad. Súper pobres. ¡Uh! Claro. ¿Y alguien aquí ha estado estresado? Sí. ¿Cómo se siente por dentro? Aunque yo esté muy tranquilo. No pasa nada. Pero tengo bien pendientes. Tengo bien deudas. Me peleé con la chica. Mi mamá no me habla. ¿Cómo nos sentimos por dentro? El temblor de Dios. Cuando llegas a 60, 70, 80 años, ese temblor se manifiesta. Para quitar ese temblor hay que, lo primero que hay que hacer es bajar el estrés. Para bajar el estrés, dopamina, serotonina, endorfinas, las hormonas de la felicidad, ¿no? Podemos salir a correr. Podemos beber chocolate. Y la mucuna hace que suelte la dopamina. Eso es importante. en 3 días de resultados Mucuna es una realidad, se vuelve por el mito hoy tenemos 5 minutos más prometo y vamos con las preguntas y respuestas Mucuna ahora en la tarde ya quedó más o menos claro solo tenemos una hora mis conferencias son de 5 horas para que hayas asistido a las clases, Cristi tengo aquí la nutróloga vegana don Cristi, que la busque porfa, ella es aminísima ha ido a más de 20 clases Mauro es esposo, vegano cuando quieran a una nutróloga vegana, Cristi por favor la aburden ahorita la has entendido Mauro, pues Mauro es nutricristi entonces aluminio las ollas ya hablamos de la que es texturizada me gustaría me gustaría retomar las ollas eso, los medios de cocina ok 5 minutos les prometo para dar respuesta las ollas entramos en material para cocinar que siempre me preguntan chef que ollas usas chef que licuadora usas que el procesador usas las ollas y a la par los métodos de cocina que es lo que más tenía ganas de compartir la fritura ustedes creen de verdad de verdad que hace la mano y con toda la razón que crean que el método de cocina al freír algo lo hacemos mucho en las cocinas yo en albago no tengo ni freidora en los restaurantes no compramos pedimos albahaca pedimos perejil y lo ponemos muy bonito cobramos miles de pesos por ese plato por pedir una hoja de albahaca que brilla y está bonito y crocante sabe a grasa quemada pero bueno ese método de cocina de verdad que hace la mano y así es más hablamos de eso que crean que visualicen que ese método de cocina es saludable nadie ¿por qué? simplemente porque no lo es somos animales perfectos se los supo perfectos las mujeres pueden dar a luz imagínense somos tan perfectos que identificamos lo que está mal y lo que es bueno para nosotros entre un aguacate y una galleta Oreo la que sea la más fan de Oreo ¿qué es saludable para ti? sean carnívoros o no carnívoros o veganos ¿qué es saludable? ¿un aguacate o una galleta Oreo? somos perfectos ¿qué me comería primero? o un conejo que esté saltando o una ramilleta de plátanos aunque yo sea súper carnívoro ¿qué me como primero? de plátanos ¿por qué? porque somos seres perfectos 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 ¿ok? seres perfectos nada más hay que le podemos llamar conciencia le podemos llamar lo que quieran llamar nada más hay que escucharnos a nosotros entonces métodos de cocina fritura no es saludable pregunten ¿cómo lo hicieron? cuando hacemos muchas muchas cosas en plancha fritas 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 y comemos hubo una guerra de tacos los que fueron una guerra de tacos estuvo buenísimo mi taco quedó en el segundo lugar mi método de cocina horneado nunca toco mi plato que haya probado en el taco de pescado fue cero aceite tortilla de mixtamal azul un fish taco ¿verdad? riquísimo sí la verdad sí unos billetitos que le llevamos de pescado pero nada era puro garbanzo crudo terminado horneado con especies con alga nori luego una ensanada cruda y los aderezos crudos su taco semi crudo no lo dije pero es semi raw entonces son métodos de cocina que vamos cuidando cada elemento de lo que voy a comer cada método fritura ¿qué otro método? microondas radiación plástico radiación donde voy a estar tomando esas mamilas voy a calentar la leche de mi niño ¿no? las microondas en una botella de plástico que haya radiación a través del plástico y radiación para los niños el agua se puede calentar el microondas el microondas tienes que sacar de tu casa en serio sacar de tu casa y tratar de llevarlo a algún lugar ya no sé que donde porque es una radiación que lo llevas contigo no por es lo mismo que pasa con el teflón se tiene que sacar todo de la casa el teflón ¿han visto alguien que no hay el teflón en su casa ahorita que la parte en medio ya no tenga el teflón ¿dónde se hace el teflón? ¿dónde se hace el teflón? en el cuerpo en el cuerpo en el cuerpo y de ustedes también eso es fuego o sea es un calor Paco Reyes otro amigo increíble discípulo indirecto de Donato de la O Paco Reyes es la letra de la letra y bueno método de cocina fritura microondas es muy fácil hornear de verdad que se ponen su horno que vean si sí sirve saquen las ollas que están guardando ahí las ollas esas ollas vayan a la cena úsenlo vean dicen no sé si tengo no sé no sé no sé la cena y la parte de abajo es un horno también para costizar bien funciona de verdad nada más a lo mejor van a tener que destruir las desligadas para que les va a salir mejor bueno lo que sea lo que sea sin hacer se compra esos altivos Pyrex Pyrex antivo aguanten el calor hay ollas que pueden poner directo Pyrex así el fuego y aguant no suelta nada el cristal inviertan en ustedes un poquito ok ollas te recomiendo si van a comprar ollas acero inoxidable no tienen que ir a nivel pura otra vez que las Prestige y estas cuestan $25.000 y cada olla te cuestan $1.500 hay ollas en un lugar que se llama equipotera hay otras ollas que vayan a comprar en Cancún a lo mejor no son las más bonitas cuando te cuestan $200 $250 una olla son lugares en Cancún o aquí en Cancún no sé seguro pero en playa donde son lugares que venden equipos para restaurar pero venden el precio en mayoreo y en brudeo pueden ir no son las más bonitas hasta tienen un número de propiedad pero son de acero inoxidable ¿cómo se llama el lugar? el lugar se llama equipotera pero hay muchos lugares donde venden equipos para cocina que hagan el cambio no necesitan aluño ni teclón ni microondas ni freidora en sus casas ¿y no existe la posibilidad de que llegan y que sea el acero identifiable? no, no, no porque enseguida se ve el acero es acero no, no hay forma no hay forma el barro puede ser pero sin la pintura sin el brillo ¿ok? el barro puede ser los utensilios los utensilios la madera para las casas también para los restaurantes no nos permiten madera el qué? el petre no el petre antiguo sí pero ya está lleno de este barbín ¿led? ¿cómo dice ¿led en español? plomo 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 mercurio pobre al niño alza que mal el parkinson calza en el cerebro al igual que la mal noticia es que todos los peces camarones y todo que estamos comiendo de trabajo hacer un cambio al vegetarianismo está lleno de mercurio de más de tres meses seis meses calza en el cerebro comiendo el clásico no es que yo se comiendo más el barro ya comiendo el sushi sushi es lo peor que pueden comer es pescado crudo lleno de zumillo de letras pesadas azúcar sí pero ok entonces métodos de cocina por favor les pido van a mejorar ¿saben qué es lo más bonito de todo esto? a ver al ustedes mejorar métodos de cocina créanme van a decir es que yo soy vegano me siento bien pero no me siento al cien porque ese chavo porque esa chica se está riendo todo el tiempo está feliz es vegano se siente bien cuerpazo porque de verdad van a encontrar esa felicidad cuando mejoran sus métodos de cocina porque no todo es meditación no todo es yoga no todo es cocina es un poquito de todo meditar o tranquilizarse la mente comer un poquito mejor tener más paciencia para cocinar y los métodos de cocina como el digo alejarse y ser un poquito más exigente si ustedes no exigen eso en los restaurantes nunca vamos a ver el cambio tengo un amigo en el DF que es un restaurante se llama La Pitaya saludos aquí ¿alguien ha ido? está el pedidito le diga por ahí de nosotros ellos cocinaban soya cocinaban cosas y estuvimos platicando y yo meto que cucharas lo de me deje ¿no? le dije oye Guille mira pasas a ver te ve pues mira el chavo está cambiándose con toda la soya le va súper bien tiene cola para sus tacos y queda champiñones coliflor papa lógicamente somos muy buenos amigos ¿no? él está feliz dice yo ya quiero comer esto dice yo no se me antoja la soya y empezó con ser y sabe si nosotros lógicamente yo se lo dije es mi amigo y se lo compartí le dije oye Guille no te tomes el marco en serio podrías hacerles un mejor negocio alejarte de la soya para no enfermar la gente para que tengas algo diferente se le llena así ¿ok? entonces si ustedes no hacen este cambio si ustedes no exigen a mí mismo porque me exigen cada vez parece riquísimo pero yo no quiero gluten como hago un pan de burguesas sin gluten como hago un hot dog sin gluten bueno lo estamos logrando por ahí con trabajo de mucha gente no pero que nos exijan por favor ahí vamos hoy es de aluminio de flor 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 cerámica cerámica es bueno ahorita vamos con las preguntas no más quiero cerrar el tema de lo que dije sobre las ollas sobre la fritura sobre lo procesado envasado enlatado colorantes saborizantes todos esos nombres no de veras de veras de veras de veras frutas verduras semillas nueces germinados lo más bonito de esto es que van a estar súper felices van a encontrar eso en el veganismo que aún no encuentran me ha contado una gente tiene una historia voy a pedir que la cuente al rato sobre la soya que me pasó a él aquí en Turun estuvimos platicando hizo un cambio y ojalá ahí lo menciona el Luis y que lo menciona para que lo entiendan esa parte van a estar súper felices van a decir ya sé ya sé cómo comer vegano ahora sí ahora sí soy feliz ahora sí tengo masa muscular ahora me siento no nos queremos llenar vacíos queremos llenarnos con cosas que nos den vida ok entonces podemos ir ahora con las preguntas de las cosas a ver sentar hay micro ok micro ¿me han oído? queremos yo siempre digo que aprendemos de todos y aquí ¿cuántos somos? ¿100 personas? 120 tenemos gente de Texas tenemos gente de Colorado tenemos gente de todas entonces yo quiero a ver atención yo quiero que cada pregunta de la gente que está aquí porque por algo estamos aquí bueno por algo estamos aquí vamos a aprender de todos ok vamos a aprender de todos con una atención a cada pregunta porque estoy seguro que la pregunta de mi amiga de color de luz de color de naranja no la ayuda ella tiene una pregunta ella tiene una pregunta que 120 personas vamos a a beneficiar a ver primero aquí me voy a tu nombre María María Valladolid Yucatán uy que bonito yo soy amante de tapos ok el tapos que siempre he comido toda la vida lo mismo es pastor ok cuando me volví eh comiendo sano porque más bueno comiendo sano sigo comiendo pastor a mi me imagina mi esposo siempre me ha dicho que lo único que yo es que el colorante no lo mismo o sea aparentemente cambió lo que estoy comiendo pero el colorante ok me dice que es lo que está mal entonces ahora que estabas tocando el tema del colorante y el pastor como es un pastor tú lo haces o lo comes en la calle lo come en la calle pero lo quiero hacer pero es vegano ok ¿de qué está hecho? ¿de soya o de...? lo que he comido acá todas las lecciones que he encontrado ok ok esta muy buena pregunta porque un chile rojo o vajillo hoy está ahí un chile colorado paprika esos son los dos colorantes para los la gente más ando abierto seguro que si es un taco vegano no tiene colorante apreciado pero a lo mejor si tiene soya los huevos de champiñones de setas de puertomenos se puede hacer y el marinado que entran a internet y pongan marinado de macropastor tradicional quitan la parte que dice carne y van a ver que va a decir huele, aranja, piña cilantro, cebolla comino, mostaza clavo ese es nuestro marinado por eso podemos marinar cualquier cosa desde nueces semillas, champiñones y van a hacer los métodos y van a aplicar cebollitas cilantro y piña ya que le hicimos la cuerpa ¿ok? otra pregunta ahí la amiga color naranja por aquí ahí vamos mi nombre es 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 vengo de Boat Racta mi pregunta es ¿por qué gluten no? no recomiendan que es una y la proteína y también lo pueden poner en la harina que es extraño doctor Mauricio tengo una suerte tener tantos amigos en esta vida bueno yo respondo bueno yo respondo mi parte culinaria te quiero que el doctor Mauricio nos ayude por su parte médica es un médico coordinado de Campesia yo en Nueva York hermano nada más que lo busquen Mauricio González es increíble entonces para ustedes señora a mi el gluten lo que sucede es que el trigo de hace 50 años no es el mismo trigo de ahorita es genéticamente modificado cuando modifican un gen tu cuerpo no lo reconoce como un alimento porque acuérdate que tu cuerpo hablamos que es perfecto que dice pues no lo voy a reconocer pues te creo una alergia porque creen que todos ellos son alergios a la leche ahorita a los huevos al pollo al trigo y a miles de nuestras y semillas y productos ¿por qué? porque nacen criaturas perfectas y tu le das a lo que el gen está modificado y ya no es el mismo trigo un trigo ancestral si funciona pero no lo encontramos ya el 99% del trigo a nivel mundial planetario está genéticamente modificado y para recargar comíamos tanto pan que tengan cuidado con la quinoa va a suceder lo mismo al empezar gente con la quinoa porque comemos quinoa a diario porque está de moda porque es vegano no es proteína diario quinoa quinoa crea tu cuerpo una alergia una intolerancia y te dice hey esto que me estás dando no es el mismo trigo y soy una criatura perfecta de un año yo te voy a dar una reacción para que tú reacciones y no me des eso ronchas vómitos 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 y arreglas creas una intolerancia por eso es que yo no recomiendo el trigo aparte que te inflama ya la proteína la podemos conseguir en las verduras en las frutas no tanto en las frutas pero también en las verduras los granos las semillas leguminosas no tenemos que depender ahora si de repente no eres intolerante con ese tipo de trigo a mi me pasa enseguida me inflama pero no me da dolor de cabeza y nada digo bueno lo tengo como una herramienta pero no es para comer más diario esto es por lo que yo no doctor ¿me puedes aportar algo? si no de gluten ¿alguien sabe? ¿gluten? gluten se nos pega en las paredes intestinales ¿verdad doctor? si mi respuesta es nada más un agregado a lo que Mike ya dijo el el gluten es solo una pequeña parte del grano de trigo a mi en lo personal el pan no me cae muy bien y yo he leído estudios donde personas hacen panes con el trigo que se hace hoy en día y en esos estudios también consiguen trigos ancestrales y hacen panes con otros trigos ancestrales y los sujetos de experimentación no se les eleva tanto la misma cosa cuando consumen el pan ancestral ¿ok? sin embargo tienen que recordar algo el alimento es mejor entre menos procesado esté a mi me encanta el trigo me encanta siento que es un alimento es uno de los alimentos más antiguos que tenemos en la humanidad y yo decidí hace mucho tiempo dejar de comer pan o dejar de consumirlo tanto al menos no diariamente y lo que hacía es que lo decidí integrar en mi desayuno y la forma en lo que le hice es compro granos enteros de trigo granos enteros como ¿lo que es el trigo? olvides del gluten trigo la semilla y la dejo remojada una noche antes con mi avena al otro día la caliento unos 5 o 10 minutos le echo linaza le echo mis frutas y listo te la haces con un cereal un cereal completamente entero ¿ok? otra cosa hay que hablar las cosas como son cuando tú ves un pan le estás haciendo un favor a la industria si nada más le llamas gluten ese pan tiene óxido de aluminio tiene azúcar tiene aceite tiene maíz transgénico tiene cientos de cosas distintas no solamente te puedes enfocar en el gluten ¿ok? y también estoy de acuerdo en la parte en la que dice Mike tenemos que dejar de enfocarnos en lo malo y pensar en la voluntad si está afuera el gluten es solamente una pequeña parte de tu alimentación enfóquese más en nueces semillas frutas verduras cereales integrales ¿ok? y acuérdense que el gluten es la proteína aislada no es el trigo per se si buscan en google sustancias bioactivas del trigo en inglés bioactive sustancias es el ruiz van a encontrar como un trigo integral tiene múltiples capas y múltiples capas que están llenas de vitaminas minerales sustancias reactivas antioxidantes la verdad es un universo per se si comen alimentos enteros no se tienen que preocupar de la sustancia es la esa es mi mejor respuesta muy bien gracias aplausos 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 aislada salvas salvas que son las tortillas de maíz tortillas de maíz horneadas salvas y las costadas si y las 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 ¿cuánto nos cuento un paquetito de ¿qué será? ¿20 tortillas? como ¿veinte? 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 ¿se acuerdan que les dije que pueden sacar sus ollas? no es a la cena de verdad es un horno prendan el horno no quiero ser sarcástico lo digo porque me olvidan a mí me encanta por eso así soy poco pero me encanta reírme más para sacar esas veinte piezas si ustedes agarran veinte veinte tortillas es cuánto como un cuarto de kilo ¿cuánto cuesta un cuarto de kilo de tortilla? ¿cómo está el kilo de tortilla? diez pesos a ver el kilo de tortilla ¿cómo está? diez 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 seis veinte ok ok quince pesos quince quince la mitad de quince siete cincuenta la mitad de siete cincuenta tres pesos más que es el caso de seis pesos de grasa nueve pesos a comparación de veintiséis pesos ok ahora estas tortillas yo las comía de repente muy de repente así una emergencia así en modo no esas tortillas y un aguacate y siempre ando con sal una vez cada seis ocho meses porque si tienen un spray que le echan y las hornean con aceite eso es lo que pasa muchos profesor horneados que digan papas horneadas es horneado píjense porque tienen aceite pero tú no necesitas eso puedes inclusive la gente que no tenga horno que diga bueno ese chiste está loco porque no todos tenemos horno y para mí si es a la cena porque le funciona aquí pueden sacar sus tortillas como la hace la gente en el sol en un día con este sol realmente no tanto pero con este sol quedan como tostadas y si no siete minutos en el horno diez minutos porque quedan como saci las puedes poner en la bolsa hacer totomos como hacemos hacer pajitas para tu sopa de tortillas hacer tostadas y alejarte de eso te vas a dar dinero para que te des mucho más cantidad te vas a dar mucho más saludable pero las tortillas son de maceita esa es otra cosa desgraciadamente aquí yo lo recomiendo y he viajado por todos lados especialmente en México no hay una cultura de tortilla a mano en el sur de México ustedes van a ¿saben? van a Chiapas Oaxaca a partir de esta parte de México es una tortilla a mano yo me sorprendo aquí en Tulum me atrevo a decir que en Cancún Mérida no hay nadie haciendo tortillas a mano yo quiero abrir una tortillería donde estoy en la población a marito haciendo un poquito de tortillas a mano con maíz orgánico pero estamos comiendo maceca que es el gobierno imagínense es abierto maceca te causa cáncer pero no quedarnos ahí en maceca te causa cáncer ¿ok? ¿quién sigue? ¿cuál es la pregunta? en inglés una pregunta en inglés hola ¿de dónde? ya no hay idea ¿me queda? sí con respecto a la mucuna ¿mucuna? ajá esa ¿cuándo la conseguís? mira nosotros yo las traigo pero se la vende a un médico muy conocido Ramón en hacer las terapias en el DR y solo la tenemos para él porque no es muy conocida en mis talleres doy algo de información pero son problemas que a veces nos olvida o no queremos o cuesta un poco nosotros la tenemos no siempre hay pero en vegan pan la tenemos cuando lleguen van a ver productos muy raros pueden pedir a hablar conmigo ¿verdad? les explico un poco pero nosotros la tenemos ¿pero eso no? ¿perdón? ¿hay vegan pan? sí hay ahorita tenemos pero no siempre hay y se usa media cucharada cafetera son poquitos son 4 gramos al día hay pero yo creo que comparada con los medicamentos ¿no? ¿se gastan más de 5 gramos a la semana? no, en 3 días en 3 días ven resultados el otro es el cannabis el aceite de cannabis para remate para funciones gracias yo soy siempre siempre a favor desde los 15 años a favor de la negación del cannabis ¿no? está de moda la pregunta ¿está de moda? la pregunta ¿está de moda? la conferencia desde hace 12 años en Veracruz no había esa sensación de la la descomía ¿no? nadie quería decir sí y no a veces todo está bien se vale pero bueno otra pregunta ¿la pregunta en inglés? sí ¿la vitamina B12? sí ¿sabes la información de la vitamina B12? sí ok vamos a ver un poquito de B12 un minuto de delitos que es interesante la vitamina B12 tenemos que lo más fácil es consumirla en una pastilla podemos no la vamos a tener tan fácil en las plantas hay B12 de origen vegetal muy buenas hay unas pastillas que pueden tomar una al día o una cada mes tenemos que conseguirlas hay de origen vegano pero no lo vamos a conseguir en ningún alimento nos podemos reforzar un poquito la vitamina B12 con espirulina con algas marinas ok con cosas espirulinas pero no es suficiente necesitamos poquito pero que sigan ese esfuerzo de consumirla depende de la dosis que sea una pastilla al día one pill a day or maybe one there's couple pills hay unas que son once every thirty days or once every six months depende de la dosis what's up Eric? I'm talking about V12 Yeah I got it I got it Do you want to reinforce? Excuse me? Can you reinforce? Yeah I just want to say that small dosages daily are much better absorbed than big dosages weekly or the injection right? Well some people absorb so poorly that you need an injection especially if you're over 50 but I just I was thinking it for about 25 years and I was thinking V12 nearly daily and I was still low on it and my impression is that many, many, many vegans are low and they don't know it It costs maybe $10 a year to take a thousand micrograms sublinguals nearly every day and that will keep most people out of trouble Dice que te cuesta como $10 a la mujer me digo $30 porque $20 a year Sí Pero de todos $30 a year son $600 a year no es posible que haya 12 días no es posible 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 lo mejor bueno son las las pastillas sublinguales pero but I did learn Eric that the drugs are way better than the pills the liquid vitamin B12 wow y también para irnos a un poco mejor la vitamina B12 en gotas sublingual es mucho mejor que las pastillas y lo que quería reenforzar Eric es que unas 12 pequeñas diarias es mejor que un shot de 6 meses o pastillas cada 30 días little bit every day little bit every day un poquito cada día nosotros vamos a yo traigo unas de un amigo de un amigo de Estados Unidos trajimos para mi consumo y ahora la gente me las está pidiendo son de origen vegetal y desde un amigo que tiene un libro que se llama It's a Phenomite a ser podcast Inflammation Nation que busquen ese libro Inflammation Nation en English it's amazing es increíble y él hace you know Samuel Pai that book Inflammation I show it to you right ok él vende he makes his own vitamin B12 vegan y esas las queremos traer también vegan para todos los traemos de Luis y la verdad los conocen a a Luis y a Sian a Jane que son mis socios comemos de esta forma nos alimentamos desde hace 30 años así entonces tenemos que traer estos productos de la B1 a la vitamina C para nosotros y la gente nos pregunte la compartimos por eso es que Bigger Planet hace esto ok otra pregunta tenemos para dos preguntas más no yo me quedo aquí una hora si me dejan pero Tori está muy grandote mira yo no estoy bien tocando Tori no me va a decir que ahora está acá ok hola soy mi mi pregunta mi pregunta me ha enfocado producto a las leches para beber entre 22 meses ahorita estamos en una decisión de dejar de dar el pecho entonces que opción tengo para no la fórmula de soya apúten este nombre es otra amiga doctora ¿cuál es doctora? perdón Carla Carla con C Carla Pérez Galicia ella va a sacar la primera marca es una amiga de Costa Rica cuando es mexicana pero vive en Costa Rica la primera marca de leche vegana para niños hecha a base de almendra y espirulina ok es una muy conocida amiga mía creería que yo le recomendé Carla Pérez Galicia Facebook ella les puede dar muchísima información sobre esto pero lo ideal es leche de almendra leche de avena si no te da para tu bolsillo leche de semilla de girasol ¿no? desplara con un poquito de espirulina un poquito de B12 es lo mejor ¿no? pero es vas a hacerle una mejoría o como se dice mejor a tu bebé no dándole esto que dándole algo que no le va a hacer daño ¿ok? ok otra pregunta por ahí tengo otro amigo que acaba de llegar Joseph Diamante Aguirre es un boxeador que lleva su dieta 90 a casi 95% vegano y es nuestro representante del boxeo de Calcún también ha llevado todo este proceso de cocheo de mi parte con 5 años llevamos 16 peleas invicto 9 no caros y pelea en Las Vegas en la pelea del canero el 6 de mayo y nos vamos a dejar con la Barcelona sí muy mejores amigos y bueno aquí está con nosotros ¿haben otras dos preguntas? sí hola buenas tardes mi nombre es señor Ortega y tengo de morir muchas gracias muchas gracias mi pregunta es para la cocina de las tostadas con una razón un ornolítico que sirve para súper bien esos que venden de 800 pesos sí 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 1.200 1.500 a 5 ahí eso que bueno que me recordó porque eso es un instrumento para la cocina súper bueno calentan su pan todo está todo sin aceite puede ser la tostadita puede calentar en lo que preparan un guacamole meten cuatro tortillas y ya hace en dos minutos ya se ha quedado de tostada muchas gracias gracias por recordarme es un plato gracias hola gracias soy Arle y quiero compartir su opinión acerca del pan ese quiel y de la de la que son como que venden ya empaquetadas que son harinas a base de semillas y son como es que así la venden como harina de almendra de avena de arroz integral ok estas harinas si te las recomiendo el pan es que no te lo recomiendo muy sencillo vamos a revisarlo procesado tiene azúcar ok y cuando le llaman granos no significa que sea gluten free son granos que dicen es que es germinado es súper saludable pero siempre es trigo es gluten y tiene muchísima azúcar el pan es que yo lo probé desde hace como 10 años un poquito menos como 8 años lo probé hacía un nuevo grupo de bases y empecé a investigar investigar y leen los muy fácil leen las etiquetas hace rato estaba yo hablando con René quería recomendar a René Solari René es otra chef amiga hablaba yo en las clases de retos de etiquetas te acuerdas que hice un taller todavía lo das o o el taller de etiquetas ¿cómo lees etiquetas? ok ella se llama René Solari ¿así te buscan? como René Solari ¿te encuentran? yo soy René Solari ella tiene una clase bien bonita de cómo leer las etiquetas y ahí que lean que empiecen que la molesten díganle que vinieron acá que le mandan sus preguntas ella les va a responder exactamente qué leer el pan es el chiel que tiene el pan es el chiel ok procesado básicamente tu pregunta es producto procesado y leen las salinas las salinas sí y especialmente dicen que son germinadas si son germinadas es mucho mejor ok gracias quien sigue aquí y luego conmigo señora hola gracias ¿cuál es la nueva manera de consumir el jamón de papa chayo al horno al vapor al vapor o al vapor a mí me gusta depende si lo haces al horno aquí la pregunta es que cómo cocinar la papa el chayote todo eso mandurito camote todo esto a mí me gusta el horno porque le da un sabor como ahumado si eso quieres si es para un rey lo puedes hacer en agua ok y cuál fue el otro método el vapor es muy bueno pero va a tardar muchísimo va a tardar muchísimo pero ¿conserva más las propiedades? ehm si no porque el horno hace lo mismo va a ser comida cocida al final una cosa es comida cruda y cocida no hay como medios un chayote te lo comes crudo o te lo comes cocido pero de los mejores métodos en eso viene a ser el vapor luego yo diría el agua y al final el horneado el horneado te da sabormático el horneado te da sabormático ok así te puedo decir quieres hacer súper extremo así súper saludable al vapor casi crudo sin aceites así no 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 cero aceite sí cero aceite gracias 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 no me deje ¡Pauro! a ver aquí si te mi amigo luego a Mauro pero en eso el vapor el deshidratado ¿dónde lo acomodas? ah el deshidratado en esos productos como papa camote el camote si la papa no se puede hacer productos deshidratados como el camote pero ya entra algún método muy bueno que es la deshidratación que no querían entrar tanto en eso porque ¿dónde consigo el deshidratador chef? estamos en cargo ya no soy vegano no tengo deshidratador no no tengo deshidratador ya no soy vegano pero sí el deshidratado el deshidratado es otro nivel el deshidratado es como que el uno porque es lo más saludable comida cruda 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 de así seguro que digo ¡Pau! ¿dónde anda? el cáncer cero cáncer cero cáncer ok otra pregunta Miguel primero una felicitación me pasas por el día yo no sé y dejarías feliz sí igual gracias gracias dos preguntas la miel y el folio ¿cuál es el día de hoy? la miel y el folio son los mejores alimentos son súper alimentos no 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 ok lo que pasa es que la miel de ahora pasa como el trigo alimenta las abiertas las tienen esclavas en el veganismo no entra porque tenemos esclavizados a microorganismos para nuestro propio beneficio un vegano te va a decir que crees esclavizadas eres un esto eres lo otro ok para un vegano no vamos a consumir el vómito de un animal o de un insecto también es el vómito de la abeja ok ahora el polio es su superalimento te sacan anemias y ahí si alguien tiene una anemia extrema venden el polio venden la jaira de regal venden el propóleo son buenos a mi no me gusta cocinar con miel desde antes de ser vegano porque es un sabor muy fuerte y ahorita las mieles se llenan de azúcar perdón se llenan de hormigas porque están llenas de azúcar al menos que tu cultives tu propia miel y alimentes a tus abejitas la miel orgánica no existe para empezar alimentes tus abejitas con alimentos de verdad con flores pero que les hacen les dan azúcar y esa azúcar la cubre de miel pero ellas están a base de azúcar por eso es que la miel hay mucha controversia la miel de agave que tiene mucho cuidado yo solamente en México sino con miel de agave porque me aseguro que donde la compro como hacemos con todos los conocen mi game plan yo marco y le digo dame la ficha técnica no, dame la ficha técnica si no no te la voy a comprar tengo que ver que sea 100% agave orgánico ok en Estados Unidos en el final de 6 hay un club de agave porque ya está cortado con hot syrup con calavera de maíz más o menos pero ya tienes para endulzar alegese la miel agave plátanos congelados para endulzar fruta congelada para endulzar vasitas de arándanos del Costco es un arándolo quien ha probado un arándolo de verdad esta amargo bitter no lo puedes ni comer si o no Eric Cranberry they eat one it's bitter y ahora tenemos los arándolo del Costco de marca Crazins que yo mismo los he usado pero hace poco es pura azúcar arándanos donde ok ya creo que nos tenemos que ir con el conocimiento con el conocimiento y la caminata por lo tanto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!